Esta deliciosa tarta de manzana se prepara en sólo 5 minutos y queda riquísima. Tenéis que probarla. Necesitas 2 huevos medianos, 7 cucharadas de azúcar, 7 cucharadas de aceite de girasol o aceite de oliva suave, la ralladura de la piel de un limón, 7 cucharadas de nata o crema para batir. Si no tienes, también puedes sustituirla por leche. Necesitas 2 manzanas. Tienes que pelar y partir en trocitos pequeños una manzana y ponerlos en la masa. 200 gramos de harina de trigo común, todo uso, que es una taza, y 8 gramos de levadura química o polvo de hornear. Tienes que mezclar con una espátula hasta que no queden grumos. Precalienta tu horno a 180 grados con calor superior e inferior. También he puesto nueces y pasas en la masa. Mi molde es de 20 x 20 centímetros. Vierte la mezcla en el molde. Necesitas una manzana. A mi manzana no la he quitado la piel. Tienes que partirla en láminas finas y ponerlas encima de la masa. También he puesto nueces, pasas, un poquito de azúcar y unos daditos de mantequilla. Mételo en el horno a 180 grados 45 minutos. Espero que te haya encantado esta receta. Si quieres apoyar mi canal, no te olvides de dejarme un buen like a este vídeo y un comentario por aquí abajo. Hasta el próximo vídeo, amigos.